Gilberto Méndez nos va a contar su historia y a través de su historia, la historia de Polivalente, estuvo 40 años trabajando como personal administrativo y como preceptor. Así que bueno, ha conocido todos los vericuetos de la comunidad, del edificio y a las personas que han pasado por la escuela. Hola Gilberto, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Contame un poco, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancaste? Tuve esa fortuna de llegar a Polivalente un día pidiendo un trabajo administrativo y me dieron un trabajo de administrativo y después, haciendo un poco de mérito, me nombraron como preceptor también. Entonces, a la tarde estaba de preceptor y a la mañana hacía la parte administrativa en secretaría. Esa fue, digamos, en la segunda etapa de Polivalente, porque Polivalente nace, como ya muchos saben, por la inquietud de una creación de diferentes escuelas de arte en el país, en el cual Polivalente de Arte, una fue asignada acá a Tandil. Eran poquitas, fue una fortuna para Tandil poder contar con Polivalente. Exactamente, fueron 11, digamos, fundaciones o creaciones o como quieras decirle, destinadas en diferentes partes del país. San Rafael Mendoza, Ezeiza, Mar del Plata, Tandil y otros nombres, no los recuerdo. ¿Cuándo vos ingresaste, cuántos años tenía la escuela creada? La escuela yo ingresé en el 80, así que fue creada en el 74, el año que viene cumplimos 50 años de la creación de Polivalente y así que estaríamos ahí en el 6 años, 8 años. Enseguida despertó interés de la comunidad de los estudiantes, ¿no? Porque me hablaste de un crecimiento acelerado de la matrícula que hacía que no alcanzaran los espacios. Los espacios, de ahí es donde había que empezar a buscar a ver dónde ir. Mira, según me cuentan, todo comenzó en la sacristía o en un lugar que había prestado la comunidad franciscana y de ahí... En Villa Italia. En Villa Italia. Y ahí habían asignado la parte de plástica, fue un grupito al Club Boca, y otro en la parte de música al Club Ferro. Así fue empezando con... Bueno, y la parte de bachillerato funcionaba en una de las habitaciones que había cedido en aquel entonces el padre Franco Egidi. Y bueno, así empezó Polivalente. Cuando yo entro, ya había... Se habían venido hacia el centro, digamos, hacia un local, una casa vieja, que le había prestado lo que era Entel. ¿Te acordás la compañía de teléfonos? La compañía, sí, que era estatal. Estatal. Le prestan una casa vieja que la usaban como depósito de cables, palos, aisladores, transformadores, una cantidad de mugre amontonada ahí en ese depósito. Y cooperadora lo toma. Y durante dos o tres días lo limpian. Y ahí va a parar lo que es, digamos, el edificio central de lo que vendría a ser el centro polivalente de arte. Ya tenía nombre propio. Pero mientras tanto, la parte artística, por ejemplo, iniciación, la iniciación musical y la iniciación de plástica, seguía todavía un poco dispersa, todavía estaba una parte en el Club Boca, otra parte se alquiló lo que era la antigua lonería Segovia. A lo mejor algunos de mi edad se acuerdan de la lonería Segovia que estaba en la calle Alem. Lo he visto en los avisos viejos de los diarios. Ah, antiguas. Bueno, la lonería Segovia alquila, nos alquila un departamentito y ahí había dos aulas que durante la tarde era la parte de iniciación y más a la tardecita, o sea, el turno vespertino, funcionaba la parte de nivel medio música, que ya había, digamos, un grupo interesante de chicos, de chicos interesantes, siete. Claro. No eran muchísimos más. Mientras tanto, en el edificio principal, que era el que estaba en la calle 9 de Julio, ahí ya iba creciendo el bachillerato, primer año, segundo año, tercer año, iba increyendo. La primera promoción sería en el 74 y 79. En el 79 salió el primer quinto año, que tendría 8 o 10 alumnos, que promocionando mi libro El Tren, donde te cuento todo esto, ahí está la única foto de alumnos, porque es la primera promoción, está la primera promoción y está otro grupo de alumnas que quisieron estar, están siempre en contacto con nosotros por esas cuestiones de la vida, están en el libro también. Son las únicas fotos que aparecen de alumnos. De alumnos. De alumnos. Pero después ya no sabíamos qué hacer porque seguían anotando alumnos, había la creación de la segunda división de primer año, bueno, seguíamos agrandando la casa vieja de la Entel, seguíamos armando, sacamos lo que era la secretaría, donde funcionaba la secretaría pusimos un aula y ahí fue la primera o segunda, que serían 12 chicos, 15 chicos. Después de ahí ya, ¿qué hacíamos? Bueno, el año que viene, ¿dónde metemos primero, tercera o segundo, segunda? Ahí estaba ya un poco la inquietud de esto de la separación, ¿no? De funcionar en dos o tres sedes, tres sedes en ese momento. Sí, ¿cómo la separación? Claro, digo, ¿no? La necesidad o la importancia también de compartir un mismo espacio. Ah, bueno, sí, sí. Siempre era la inquietud. Y sí, porque vos calculás que todo lo administrativo estaba en la calle 9 de Julio, pero había personal trabajando en el Hotel Roma y había gente trabajando en la Lonería Segovia. Claro. Y había gente trabajando en... Nos cedió un espacio también en lo que era en un momento la cámara comercial, también nos habían cedido un tiempo. Es decir, era como que había que ir a buscar dónde nos instalamos, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, la cámara comercial cedió antes que la Entel. Lo había cedido un año antes o dos años antes, también un espacio ahí para trabajar. Todos afontonados. No había forma de... No había forma. No había forma. Por eso, yo escribo siempre la magia que tiene Polivalente, es de ir siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante, hasta hacer algo grande como es ahora, después de 50 años. Pero bueno, teníamos que en algún momento encontrar el camino que era donde encontramos un edificio hecho en Tandil que podamos entrar todos al mismo tiempo. Y ahí llega la historia del hotel. Ahí empieza el Hotel Roma, que para los que leyeron el libro, que ya lo vas a leer, se llama Estación Roma. Porque en el libro... ¿Por qué...? Voy a hacer un poquito de... Me voy a... Me voy a autoelogiar yo mismo. Uy, perdón. ¿Por qué le puse el tren? Porque todas esas eran estaciones, y en esas estaciones iba subiendo gente. Y cada uno que subía, sabía que tenía que hacer algo más que lo que el sueldo le asignara. ¿Viste que todos tenemos... Todos trabajamos por un sueldo. Sí. Bueno. En Polivalente, desde aquel entonces del 74 hasta hoy día, muchos trabajan más de lo que te pide el reglamento. Claro. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu del artista. ¿Por qué Polivalente es como es? Porque son artistas. El arte es una cosa tan mágica que es capaz de movilizar todo esto. Por ejemplo, el primer grupo de docentes y profesores y personal administrativo que ingresó en el 74 no cobró por 10 meses. Nunca supieron cuándo iban a cobrar porque no había dinero asignado para la creación de la escuela. ¿Y era más importante el proyecto, tal vez, que... El proyecto en sí mismo, sí. ...que las personas? ¿O que, digamos, momentáneamente? Yo creo que el proyecto siempre... En todo lo que yo he participado, siempre he visto que el proyecto siempre es más importante que tu horario o las horas que puedas poner de más. Desde el primer momento, a pesar de estar descentralizados en dos y tres sedes, ¿hubo ese sentimiento tan fuerte de la comunidad de Polivalente? Sí, siempre. Siempre hubo esa cosa de estamos todas a una. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Cuál es el secreto de esta comunidad tan unida y tan identificada con su institución? Yo creo que tiene que ver con el arte. Viste que los artistas son muy especiales y uno por ahí no sabe que todos tenemos ese fuego que es la magia del arte. Y así como vos me contaste hace un rato que ibas a Polivalente a hacer una nota y te quedabas sorprendida de la alegría que se veía en esa escuela. Que hoy mismo, no te puedo decir porque hace diez años que ya no estoy, pero estoy seguro de que vos vas ahora a Polivalente y los ves a los chicos que están contentos. Yo creo que eso tiene que ver con el arte. Hay que aclarar que yo conocí la C del Hotel Romo. La C del Hotel Romo. Bueno, ¿cómo llegaron ahí? Hubo ahí una búsqueda y finalmente apareció. La búsqueda ya era urgente porque seguíamos creciendo en cantidad de alumnos. Y la casa vieja de Antel ya no nos alcanzaba, donde ya no teníamos paredes que voltear porque seguíamos limpiando el último galpón viejo. El último galpón de la última parte de la casa, que era donde estaba la sala de máquinas, funcionaba la secretaría de la escuela, ¿te imaginás? Habían sacado las máquinas y habían dejado todas las patas de los cementos ahí y ahí pusieron un tablón y ahí funcionaba la secretaría en lo que era la Antel vieja. Pero ¿y qué hacíamos con él? No teníamos que anotar a nadie. Entonces empezamos a buscar. Fuimos con Blanca Reynoso, que era la secretaria con la que yo trabajé mucho tiempo, 19 años. Fuimos con la cooperadora, la señora Tita Godoy, fue la que era directora en ese entonces, Leonor Silla de Pagés, y yo, Ernesto Valor, andábamos buscando algo. ¿Qué podía ser? Nos habían dicho que algo grande era un hotel viejo que es donde ahora está el edificio que como te contaba de Globant. Ahí en la calle Pinto. Nos fuimos a ver eso. Había más pasto que ventanas. Pero bueno, podría ser que nos pudiera servir porque era el doble de lo que teníamos en la Antel. Bueno, que sí, que no, pero vamos a ver el Hotel Roma que a mí me dijo que el señor Junqueira por ahí nos alquila al Hotel Roma. Fue a verlo, creo que fue la señora de cooperadora, fue Blanca Reynoso, fueron a verlo al señor Junqueira y el señor Junqueira en principio no quería porque él quería conservar su hotel como estaba, más o menos fue lo que dijeron que sí, que no, que bueno, lo voy a alquilar. Después de tantas dimes y diretes dijo que sí. Entonces, cuando entramos al Hotel Roma teníamos todo, todas las habitaciones con baño privado, todas las habitaciones, todas las oficinas con baño privado, te imaginas, un hotel gigante, no recuerdo cuántas habitaciones tenía, teníamos salón de actos, teníamos patio porque nunca tuvimos patio, desde que la creación diez años después nunca tuvimos patio nosotros. Teníamos el mástil parado así en un costado de una pared que ese era el mástil pero jamás ese mástil veía, esa bandera veía el sol porque no teníamos patio para izarla, izarábamos la bandera así pero nadie la veía, como que estábamos en un costadito. Bueno, llegamos al Hotel Roma y tuvimos patio es más, tuvimos tres patios teníamos, de sobra, teníamos biblioteca, teníamos preceptoría que antes no teníamos, cocina, cocina, teníamos todo. Sala de profesores, sala de profesores con baño privado, la oficina del director con baño privado, la secretaría con baño privado, todo era una cosa deslumbrante para nosotros. ¿Crees que el lugar, el haberse un hotel y esta por ahí arquitectura que no estaba preparada para una escuela sino que antes había sido un hotel, le dio como una dinámica especial al movimiento de los alumnos, a su forma de relacionarse? Yo creo que sí porque el hecho de tener más contacto con el aire y el sol, al tener ventanas, las hablas sobre la casa vieja delante, él era en toda puerta y ciega porque no había ventanas, el sol nunca entraba a las aulas que estaban en la calle 9 de Julio. Así que eso sí, el hecho de poder moverse, de tener un caballete para trabajar, de tener un taller de cerámica, de tener un taller de grabado, de tener una sala donde estuvieran, una pequeña sala donde estuvieran todos los modelos, todo lo que se utilizaba para trabajar en el arte, tenía su lugar, digamos, ¿no? Sí, ese crecimiento fue el antes y el después. Es más, en algún momento de mi libro digo que si no, de no ser por el Hotel Roma, Polivalente no crecía. Claro. Se hubiera quedado en esa escuela pequeña. Pero bueno, se dio con esto y después seguimos creciendo y llegamos a tener... Después hasta llegó a quedar chico. Recuerdo que estaban bastante amontonados en los últimos años. A medida que íbamos creciendo después se arma lo que es la parte de cerámica que ya lleva toda una estructura totalmente distinta que son los hornos. Primero fue un horno comprado barato, creo que en Bolívar o La Prida Bolívar lo habían traído o donado o comprado barato, no me acuerdo cómo. y después fueron haciendo todo lo que es ocupar más espacios del hotel. Por ejemplo, todo lo que es antiguamente era el sótano y las bodegas del hotel se transformaron en aulas. También tenían salida de aire y sol hacia la calle Pinto. Se veían esas ventanitas como al ras del piso. Eso era el sótano del hotel. Que para muchos que caminábamos era apasionante ver lo que pasó ahí adentro. Sí, la historia que había ahí adentro es muy muy interesante. Bueno, la parte de arriba era todo el salón de actos. Para nosotros era el salón de actos, para antiguamente era el hotel tenía su restaurante en forma de U y en el medio estaba la cocina. La cocina tenía tres puertas, una hacia el reservado que más o menos entraría en unas 50 mesas. Estoy diciendo una suma imaginaria. Después tenía una puerta que comunicaba directamente hacia el salón principal y otra hacia la derecha. O sea, estaba muy bien diseñado ese hotel. Eso fue lo que estaba más conservado porque después me comentó el dueño del hotel en una oportunidad que fue lo último que cerró. Fue el restaurante del hotel. ¿Cuánto hacía que estaba cerrado el hotel cuando ustedes lo ocuparon? No, la verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que nos sirvió mucho. Claro, me imagino que, ¿cómo fue esto de poder encontrarse todos en un mismo lugar en aquel momento? Y ya te digo, porque con algunos alumnos ni se conocerían, digamos. Y con los más chicos, no, los que estaban en música no se veían con lo que... Porque toda el área de música estaba funcionando en una casona vieja que estaba en la avenida España. Estábamos relativamente cerca con la de 9 de julio, estábamos en una cuadra. Íbamos caminando con cualquier papel que había que llevar, otra, bueno, había teléfono ni WhatsApp ni nada de eso, pero te ibas con el cuadernito y con los papeles te ibas a la preceptoría de música que estaba a una cuadra y media. Cuando llegamos todos al hotel, claro, cada área tenía su lugar. Claro. Tenía la parte de música, la parte de bellas artes, la parte... Bueno, a la mañana funcionaba bachillerato y a la parte de la tarde funcionaba todo artística. Y ahí en un momento empieza la lucha, digamos, por tener una sede que fuera propia. Hecha para ustedes, además, ¿no? El tema pasaba porque seguíamos creciendo, porque el alquiler también todos los años había que... El señor Junqueira, que es propietario del hotel, cedía una parte del alquiler para mantenimiento del edificio. Por eso es que se mantuvo bastante entero, reparando techos, reparando desagües, reparando pisos, se levantaron todos los pisos de madera viejos de 1800 y pico, 1883. Que tendrían su cámara de aire. Todo, hubo que rellenar todo. La minotea, imagínate. un metro de profundidad, hubo que rellenar todo de tierras y camiones y camiones de tierras rellenando... Todos los veranos se rellenaba un aula. No te vayas a creer que fue todo junto. Lo que sí se hizo todo junto fue tirar paredes para de dos habitaciones hacer un aula grande. Un espacio donde pudieran entrar 30 bancos, por ejemplo. Y ahí fuimos designando las cosas, acá va a ir tal otra, todo fue un... Entre enero y febrero, para marzo teníamos designado cada lugar donde iba a ir cada cosa. Pero bueno, todo tomado con pinzas porque no nos daba el tiempo. pero mudamos todo lo que pudimos en enero y en febrero llevando y trayendo bancos y eso es lo que yo te decía recién respecto a trabajar sin mirar cuánto tiempo te pudiera llevar o si te pagan o no te pagan por hacer esto. ¿Y en qué año se mudaron? ¿Qué año era? En 1983. Ah, llevabas poco vos. Yo llevaba poco, sí. Me acuerdo bien porque habían nacido mis hijos en el 83. Así, ahí te repartías entre el padre y la mudanza. Y la mudanza de la escuela. Sí. Bueno, ¿y la historia del edificio la viviste también del nuevo? El nuevo lo vivimos a partir de cuando ya empezamos a ver que bueno, esto vamos creciendo necesitamos tener el edificio propio porque esto lentamente se va cayendo. El edificio viejo se va cayendo lentamente y cada vez había más alumnos y cada vez había que ponerle más plata para mantener el edificio. Entonces, bueno, vamos a ver si infraestructura empieza a mandar dinero. Y ahí empieza a jugar la historia del terreno famoso que te conté hace un rato. El terreno de lo que antiguamente fue la usina. Ahí funcionaba la usina, creo que era la Ítalo primero, después me lo aclararon, está aclarado en el libro del tren que consulté a la gente que había trabajado ahí, creo que se llamaba la Ítalo primero, después pasó a ser usina popular y municipal. Una ubicación espectacular. Espectacular. Estaba ese terreno vacío, vacío, vacío y alguien lo vio y dijo, che, vamos a preguntar para qué es esto y fueron a hablar a quien fuera en la que el intendente por eso usted contaba la historia, empezó con democracia, siguió con la dictadura, siguió con la democracia y siguió y siguió y permanece en estos 50 años a pesar de los avatares políticos. El arte se separó en ese sentido en todo lo que sea la politiquería porque no perjudicaría en ese caso. Si la gente de cooperadora dice, mira, a Salentelli no le vamos a pedir nada por decirte cualquier cosa. No, fueron a hablar a Salentelli y no nos dan ese terreno que está sin usar para construir nuestro edificio. Te estoy hablando en el año 80 y... 80 sería, 81, 82, no me acuerdo bien cuándo fue. Así que desde entonces contaban con el terreno. el terreno empezó ahí, Salentelli lo dona con diferentes cláusulas que sí que sí, después viene la democracia, Reynoso lo vuelve a hacer una donación por consejo deliberante, ya es una cosa más transparente y sigue siendo, ahí viene la famosa piedra fundamental que se pone, no recuerdo bien qué año, pero después pasaron, quedó la placa abandonada ahí, solita, ya en el terreno donde era el estacionamiento de los camiones de enfrente. Fue el estacionamiento de los camiones de la empresa que está enfrente durante muchos años y pasto, pasto, cardales, ahí sí habrán pasado diez años más o menos hasta que arrancamos con el primer bloque que es el que está en la esquina. Que lo estrenaste vos. Que lo estrené yo, sí, exactamente. ¿Qué significó para vos la mudanza y poder decir, bueno, pongo a pie acá, está nuestra casa. Acá arrancamos, acá arrancamos. Acá nadie nos mueve. Ahí arrancamos con los quinto años. Había dos aulas arriba y abajo había dos. Y la preceptoría y lo que vendría a ser la secretaría, que ahora está todo de esportería, nada más. No sé qué. Los chicos iban a los talleres al hotel, digamos. Había talleres repartidos. En el turno tarde estaban, un poco estaban funcionando ahí en el, en 4 de abril, pero la mayoría de los talleres seguían estando en el turno, ahí en el hotel. y ahí nos quedamos. Bueno, sí, el año que viene no lo terminan. Pasaron 10 años más para poder continuar con el segundo bloque y bueno, creo que arrancó. Sí, arrancaron ahí, no sé qué problema hubo y nos quedó el esqueleto ahí parado. ¿Y qué te pasó cuando entraste al edificio que ya estaba terminado? ¿Qué te pasó? Ya estabas, no ejercías más. No, no, ya habíamos egresado como que digo yo. Ya no habíamos jubilado. Estabas en la etapa feliz, digamos, en el jubileo. creo que en el 18, en el 18 se inauguró, me parece el... ¿Qué sentiste ahí en ese momento cuando entraste y dijiste, bueno, listo, lo logramos, acá está? Vos sabés que no fue algo abrupto, fue algo, ni siquiera fue sorpresivo. Era como que ya sabíamos que iba a pasar. ¿Viste? Por ahí nos llamó mucho la atención la cantidad de cosas que habían hecho en función de lo que nosotros habíamos pensado que tenía que ser. Un anfiteatro, un patio grande con las canchas, eso todos lo pensamos, nosotros lo dibujamos, lo hablamos, todo eso lo habíamos hecho. ¿Crees que le hizo justicia en ese sentido, digamos, en que el proyecto colmó las expectativas de la comunidad que lo tuvo que esperar tanto? Yo creo que sí, porque calculá que hoy por hoy cada aula tiene, es una escuela rara, si vos vas ahora vas a ver que hay un aula y hay piletas, por ejemplo, puede ser inoxidable, o mesadas, donde trabajan los chicos, es como una escuela con mesadas, es una cosa rara. Cuando nuestra lucha siempre fue que yo siendo preceptor veía las veces que había que llamar a reparar las cañerías, porque se tapaba todo, piletitas de lavar viejas que teníamos, a las piletas de acero inoxidable que hay hoy día y que con desagües como corresponde porque sabemos que, sabíamos que tenía que ser de cuatro pulgadas, no podía ser el cañito que tenemos en casa. Todas esas cosas que, por eso te digo, no es que fue algo chocante, fue algo muy lindo de verlo, lógico, pero era como que, está bien, lo pensamos así, ¿entendés? Nos salió casi como nosotros lo habíamos pensado y felizmente, bueno, haber concretado la forma, tener un gimnasio propio, eso era una cosa que nosotros nunca pudimos, nunca la podíamos ver, jamás nos imaginamos poder tener un gimnasio propio y eso, nosotros íbamos con los alumnos, íbamos caminando hasta el Club Boca a hacer gimnasio, los traíamos hasta la calle, hasta el hotel o íbamos a, no me acuerdo cómo se llamaba, el lugar donde nos prestaban para hacer, otras veces íbamos al terreno lleno de cardos ahí a jugar, a hacer deporte con los chicos, pero tener un gimnasio, algún día decíamos nosotros en el medio del terreno, algún día acá va a venir el gimnasio, porque nosotros lo dibujamos acá, no, no, lo dibujamos allá, no, no, si va a ser acá, todo eso que nosotros imaginamos, ahora está ahí. 40 años, ¿qué balance haces de tu paso por Polivalente? Tenés que haber sido un apasionado, porque 40 años quedarse en el mismo lugar habla de alguien que estaba muy a gusto. Yo creo que todos los que hemos pasado por Polivalente hemos estado a gusto. ¿Cómo será que no hemos perdido el vínculo? Para nosotros Polivalente me parece que para la mayoría de nosotros no fue un trabajo. Como decía Martín Fierro, lo más que trabajo es una función, pero nosotros todos los días era ir de función a hacer algo. Y nos pasaba cuando hacíamos los espectáculos, ¿has visto los espectáculos en el Cielito? En el Cielito, en el Teatro del Fuerte. Bueno, todas esas obras nos imaginábamos nosotros desde marzo, por ejemplo. Y quién iba a ser esto, y quién iba a ser esto, y quién iba a ser esto. Entonces entre todos armábamos el espectáculo y salía y lo mostrábamos. y el hecho de salir y mostrarse o mostrarse en la farándula también. La farándula, qué fuertes que eran las farándulas. Bueno, siguen siendo. Siguen siendo fuertes, sí. Pero había como una comunidad atrás. Había como una comunidad atrás, Gilberto, ahí de esa farándula, ¿no? De cada edición. Sí, sí, sí. Estaba todo un grupo de gente y los chicos, ¿no? Yo siempre decía con estos chicos es fácil hacer cualquier cosa. Yo dirigí varias de las obras que hemos puesto ahí en El Cielito. No en El Cielito ninguna. En el Teatro del Fuerte. Y digo, pero con estos chicos es fácil hacer cualquier cosa. Lo que se te ocurre es la danza, actuación, cantar. Hacíamos una comedia musical, llevaba su tiempo armarla, pero llegamos a hacer obras fabulosas de meter 3.000, 4.000 personas en una semana. Pero eso porque había todo un trabajo detrás de docentes, de los chicos que hacían que el espectáculo saliera adelante. Y creo que la esencia de Polivalente es esa, ¿no? Es que hacer sin mirar a cambio de qué. Porque yo te digo, todo era una función. ¿Y sigue así? ¿Esto de hacer sin mirar a cambio de qué? No sabría decírtelo porque yo no estoy más en la escuela. Hace 10 años que nosotros nos fuimos. Claro. Pero sí, este espíritu fuerte de la comunidad. Sí, sí. ¿Hay mucho sentido de pertenencia? Sí, sí. Creo que sí. el sentido de pertenencia siempre nosotros decíamos que estaba en el guardapolvo a cuadrillé, celeste y blanco. Era muy rara la escuela que los alumnos que andan por la calle con el guardapolvo de la escuela. Antes era muy común ver solamente el guardapolvo a cuadrillé en las calles porque ellos no se querían sacar el guardapolvo. Eso te estaba dando la pauta del amor que le tenían los chicos a la escuela. Que le tienen porque vos lo ves muchas veces que hay muchos chicos que andan con el guardapolvo de polivalente por la calle puesto. Y otros salen de la escuela y se lo sacan. Estos no. Estos vos los ves en la calle y andan con el guardapolvo puesto. Y eso tiene que ver con el arte. Con el orgullo. Con el orgullo de pertenecer. Cuando estábamos abandonando el edificio viejo encontramos en la pared un graffiti que está en el libro y la rescató José Luis Fonso el fotógrafo la retrató y está también en el libro porque él me la regaló esa foto y dice en esa frase alguien le escribió no sé quién dice seis años queriendo escapar toda la vida queriendo volver. Nah es sumamente conmovedora esa frase que es este creo que representa un poco lo que es polivalente y bueno y creo que en mi caso toda mi vida pasó por polivalente porque ahí conocí mi esposa y nacieron mis niños ya tienen su familia armada pero yo le digo mis niños siempre ahí nacieron mis hijos ahí íbamos y veníamos a todas partes y aún hoy nos juntamos de todos los que han pasado en las distintas estaciones todo dos o tres veces al año nos juntamos bueno todos los viernes nos juntamos acá en Filio a tomar un café pero después dos o tres veces al año nos juntamos a comer qué lindo qué lindo lo que tienen bueno Gilberto te agradezco muchísimo habernos contado tu historia y a través tuyo la de la escuela que es una institución central de la ciudad sí muy importante la verdad que hoy día forma parte digamos de de toda la la sociedad de Tandil porque surgió así con el empuje de unos yo siempre digo son siete mujeres fantásticas que se les dio por poner todo sin pedir nada a cambio porque siempre entre chistes preguntaban ¿cuándo cobramos? me lo cuentan yo no estaba en esos días se juntaban ahí en el museo de bellas artes en las primeras reuniones ¿cuándo cobramos? y no ya va a venir ya va a venir el sueldo cobraron en noviembre y la escuela se fundó en mayo ¿te imaginas qué? había que seguir solamente una persona dijo no yo no sigo y se fue pero bueno pero el resto siguió el resto siguió y eso creo que sin saberlo fueron sumando gente con ese mismo espíritu vamos a hacer no importa si nos van a pagar o no nos van a pagar lo vamos a hacer y el artista es así lo va a hacer igual son son así trabajan así piensan así sienten así y bueno es así es así lo vamos a hacer no 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 Gracias.